Dime quien iba a pensar que después de ser experto en el arte de engañar En mi juego ya ganas a darle cuenta, sin darme cuenta Poco a poco me empezaba a enamorar Porque soy loco es solamente por ti Y esta canción va dedicada con todo el sentimiento a toda la gente que se ha enamorado De parte de tu grupo, los renacidos de plata Que llore, que llore ese teclado más que lo ven a ver Dime quien no se enamora, de tan solo imaginar que puedo besar tu boca Los latidos se me alteran y mi alma se vuelve loca Y tu piel se aguanto a mi debilidad Por eso es la cosa del amor Antes no creía y aquí estoy Como un loco, borracho imaginando que te tocó Y olvídate de todo lo de antes Cuando fuimos amantes y no hablamos de amor Y estoy loco, perdiendo a tus historias y a tus fotos Disculpa pero no me lo esperaba Yo tampoco buscaba perder el corazón Porque llegaron para quedarse en tu corazón Las cuatro promesas del subecile Los renacidos de plata Dime quien no se enamora, de tan solo imaginar que puedo besar tu boca Los latidos se me alteran y mi alma se vuelve loca Y tu piel se aguanto a mi debilidad Por eso es la cosa del amor Antes no creía y aquí estoy Como un loco, borracho imaginando que te tocó Y olvídate de todo lo de antes Cuando fuimos amantes y no hablamos de amor Y estoy loco, perdiendo a tus historias y a tus fotos Disculpa pero no me lo esperaba Yo tampoco buscaba perder el corazón Porque soy loco Y solamente por ti mi amor Yo también loco, borracho imaginando que te tocó Que te tocó Gracias.